Soy Carlos Treyer de Axon Marketing and Communication. Quiero agradecer profundamente a Mentor Day por el programa de Soft Landing en Europa. También a Proexca por organizar una experiencia sencillamente inolvidable. Un alto enfoque práctico, muy didácticos, cero temas teóricos y todo muy orientado a lo que es una gestión real de los retos que tenemos todos los emprendedores al llegar a Europa. Muchísimas gracias. 100% recomendable ex experiencia.